Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Gracias por ver el video.